¿Qué pasa lobos? Bienvenidos a este nuevo vídeo Pues lobos, sí señores Hoy estamos en este grandioso evento llamado Senda La ciudad de Neón En el día de hoy nos encontramos con todas estas personas Vamos a decirles que saluden Nos encontramos con nuestra amiguísima Romy Sí señores Nuestra amiga Joely Nuestra amiga Antonella Nuestra amiga Sara Nuestra amiga Soledad Nuestra amiga Kylie Jenner Y nuestro amigo Tyler Sí señores Como saben en el día de hoy Depende mucho de la suerte de cada uno Así que sin más rodeos vamos a empezar Como pueden observar tenemos estos cositos aquí adelante Y cada uno va a estar enumerado Es decir este que tengo aquí va a ser el número 1 Número 2, número 3, número 4 y así sucesivamente ¿Vale? Hasta el 7 Hay un total de 7 cositos Así que vamos a decirle a la gente que escoja con cuidado Antes de que la gente se coloque les diré el cosito incorrecto El cosito incorrecto será el número 4 Es decir este de aquí ¿Vale? Así que les deseo mucha suerte Muy bien muchachos Vamos a esperar que nuestros amigos escojan el cosito que deseen Mucho cuidado porque ya saben que el cosito número 4 será el incorrecto A ver, a ver, a ver Uy, casi Uy, no sé si nuestra amiga Sara Ojo Se ha salvado, eh Ojo que se ha salvado, eh Vale, vale ¿Quién escogerá? Uy, uy Nuestro amigo Tyler Sí señores A ver, a ver Esperemos que se coloquen aquí con los cositos Madre mía Nuestra amiga Kylie Jenner Y nuestra amiga Antonella No saben si escoger ese Y nuestro amigo Tyler Acaba de escoger el incorrecto Pero a ver, a ver Que se coloquen Muy bien Como pueden observar Nuestra amiga Antonella Ha escogido el número 1 Nuestra amiga Kylie Jenner El número 2 En el número 3 Nos encontramos con nuestra amiga Soledad En el número 4 Nos encontramos con nuestro amigo Tyler En el número 5 Con nuestra amiga Sara En el número 6 Nuestra amiga Joely Y en el número 7 Nuestra amiga Romy Así que voy a decir El primer eliminado El primer eliminado es Uy, uy, uy Es nuestro amigo Tyler Lo siento mucho compañero Esta vez no fue tu día Uy, cuidado que me voy volando Pero bueno Esperemos que en el siguiente Puedas ganar F mi amigo Ya será la siguiente No pasa nada Vamos a seguir Con el siguiente Jueguillo Vamos allá Voy a escoger libremente Como saben Este es el número 1 El número 2 El número 2 El número 3 Y así sucesivamente Vale Esta vez será el número 4 El incorrecto O sea Este de aquí Madre mía Antonella ¿Están seguros? ¿O quieren cambiar ¿Eh? Madre mía Yo vea que lo dije antes De que Antonella Se pusiera ahí ¿Eh? Bueno Pues Nuestro segundo Eliminado Es Nuestra amiga Antonella No había otra manera Muy bien Vamos a pasar Al siguiente Juego Esperemos Nuestros amigos Tengan muchísima suerte Lo siento mucho Nuestra amiga Antonella Pero ya será la siguiente Muy bien Estamos en el tercer Minijuego Y vamos a escoger La silla Eliminada Nuestra silla Eliminada Será Tu Esta Silla De allá Esa de ahí Si señores Esperemos Que nuestros amigos No se equivoquen Y tengan Mucha Mucha suerte ¿Vale? Recuerden La silla es La de allá Al fondo ¿Vale? Ahora vamos a decirles A nuestros amigos Que escojan Muy Muy bien Madre mía Les recuerdo Que posiblemente Sean tres ganadores Ojo Ojo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ojo Que no se deciden ¿Vale? Nuestra amiga Soledad Por allá Nuestra amiga Kylie Jenner No se deciden Bueno Vamos a decidir Quien será Eliminado En esta Fase Del juego La eliminada Es Tu 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 Nuestra amiga Kylie Jenner Nuestra amiga Kylie Jenner Lo siento Mucho De verdad Querías Que quería Que ganaras En este evento Pero lamentablemente No tuviste suerte Muy bien Estamos En la última Fase De este grandioso evento Llamado Senda La ciudad De neón Ahora Como pueden observar Tenemos cuatro pilares Así es Tenemos nuestras últimas Concursantes Así que Las que quedan Por favor Elijan muy bien El pilar Será El pilar Que será el incorrecto Será Ese De ahí Si señores Repito Ese Pilarcillo Que está Ahí Muy bien Pasen por favor A elegir El pilar Muy bien Chicas Están seguras De esa elección O quieren cambiar Les recuerdo Que nuestras últimas Cuatro participantes Son nuestra amiga Sara Nuestra amiga Soledad Nuestra amiga Romy Y nuestra amiga Joely Madre mía Madre mía ¿Eh? ¿Quién será La eliminada? Pues lamentablemente Nuestra amiga Soledad Ha escogido El pilar Incorrecto Muy bien Entramos A la casi última fase Con estos tres últimos pilares El incorrecto Será El de La derecha De allá Al fondo Así es Ese pilarcillo De allá Muy bien Nuestra amiga Sara Nuestra amiga Joely Y nuestra amiga Romy Están En la última Fase De este Grandioso Evento Vamos a dar La eliminada De hoy Si señores Nuestra eliminada Es ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay Romy Mira que siempre ganas Todos los eventos Pero en esta vez Lamentablemente F Nuestra amiga Romy acaba de ser Eliminada Pero has llegado Muy muy lejos Solo quedan dos pilares El pilar incorrecto Será ese de ahí Así es Este de acá Así que Madre mía Espero escojan Muy muy bien Muy bien Nuestros finalistas Son Nuestra amiga Sara Y nuestra amiga Joely Así que por favor Colóquense en los Pilarcitos Y madre mía ¿Quién ganará? Yo creo que puede ganar Sara ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nuestra amiga Joely Ganó en carrera de la muerte Les recuerdo Así que Diré El gran ganador De este juego Llamado Senda La ciudad De neón Nuestra Eliminada Es Madre mía Madre mía Madre mía Así es Nuestra gran Ganadora Es Nuestra amiga Sara Sí señores Sí señores Sara Por favor Acompáñame Por favor Por aquí Sara Por favor Dime Qué premio Quieres Quiero un set Bueno Pero Qué set Set de animación Diva Para nuestra amiga Sara Vamos a buscarlo El set De animación Diva Para nuestra amiga Sara Sí señores Vamos a buscar A nuestra amiguísima Sara Sí señores Aquí cumpliendo Con los premios Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Vamos a regalar Dos sets más Recuerden Que en el evento Dije Que posiblemente Habrían Tres ganadores El set El set de sigilo Para nuestra amiga Joely Vamos a mirar Si no es tan caro Y si se lo podemos dar Muy bien Set de sigilo Para nuestra amiga Joely 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 ¿Dónde estás? Aquí está Set De sigilo Para nuestra amiga Joely Ahora nuestra amiga Romy Veamos Que premios Quiere El set De príncipe Noble Vamos a mirar Ojo El set De príncipe Noble Está en descuento Ojo Ojo Madre mía Gracias Romy Con eso me queda Dinerico Para el próximo evento Romy 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 Aquí estás Perfecto Nuestra amiga Romy Se lleva El premiecito Muy bien Pues este fue El grandioso evento Llamado Senda La ciudad De neón Muchísimas Muchísimas Gracias a todos Por participar Muchísimas gracias A nuestra amiga Romy Joely Soledad Antolela Kili Yerner Nuestro amigo Tyler Y nuestra amiguísima Y ganadora Sara Recuerden Que para participar En los siguientes eventos Simplemente Suscríbete Agrégame Navaking Como amigos Y ve Los vídeos Para que sepas Jugar En los eventos Vale Así que Muchachos Muchísimas Gracias a todos Muchísimas gracias Por los 200 Suscriptores Y el próximo Evento Será La segunda Parte De carrera De la muerte Repito La segunda Parte De carrera De la muerte Así que estén Muy muy Preparados Porque les recuerdo Que serán Dos ganadores Y el siguiente Evento Les voy a Espoñar Un poquillo Será Un concurso De modas Donde el premio Será Unas alas Sí señores Así que lobos Espero se hayan divertido Mucho Y nos vemos En el siguiente Evento ¡Suscríbete al canal!